Hola, soy Sergio Mauricio Ardila Quintero, egresado de la maestría en Planificación Urbana y Regional. Ingresé en la maestría en el año 2022-2, me gradué ahorita el 22 de abril del 2024. Como tal, esta maestría creo que me aportó mucho a mi carrera profesional y personal porque da unas nociones que no se ven desde otras perspectivas y desde otras maestrías muy similares por la interdisciplinaridad. Entonces, con los profesores, con los colegas, con los estudiantes que están ingresando, se compartían clases de diferente índole que nos hacían ampliar el campo de visión para poder aplicarlos en nuestros campos profesionales y más allá, también en las conversaciones personales. Entonces, creo que esto es un plus agregado que tiene esta maestría. Bueno, por el lado del grado Kuhn-Lauden, la verdad no lo sabía, creo que nadie lo sabía, si al caso la directora Natalia, porque viene con la firma de ella y nadie lo sabía. Me lo entregó la profesora Adriana Hurtado, que le tengo un gran aprecio y nada, fue muy feliz, se me agarraron los ojos, porque no era algo que buscara, simplemente cedió. Y creo que hace parte también de la pasión que uno le pone a las cosas y que el CIDER lo motiva a uno a aprender, a dar un poquito más de lo que uno está acostumbrado quizás a dar. Y creo que eso fue el logro de hacerlo con ganas y compasión. Bueno, pues los invito al CIDER también porque, como les comentaba, esta es una casa interdisciplinaria que no es común, creo que ni en Bogotá ni en Colombia. Tenemos estudiantes y profesores de diferentes regiones, con sus proyectos profesionales, entonces esto enriquece mucho los debates que se dan en clase, las charlas que se dan. Y aparte de eso, la universidad tiene espacios en los que uno puede relacionarse con otras facultades, en cursos de verano, uno que yo también también, de políticas públicas. Y además de esto también, la parte deportiva creo que es muy importante, como yo sentí el apoyo de la universidad en la parte de atletismo, entonces, nada, simplemente es un plus y espero que mis compañeros y los futuros estudiantes la puedan disfrutar un montón.